Hola, ella es Albina Rodríguez, esposa de Simón y Patiño, y aunque mucho se sabe de la vida de Don Simón, un gran empresario minero que hizo su fortuna trabajando muy duro con la explotación del estaño, poco se conoce de Doña Albina, su compañera de toda la vida. Pero, ¿quién fue Albina Rodríguez Ocampo? Ella nació en Oruro en el año de 1873, en el seno de una respetada familia de aquella ciudad. Doña Albina y Don Simón se casaron en 1889 y fueron padres de René, Antenor, Graciela, Elena y Luzmila Patiño Rodríguez. La escalada de Don Simón hacia el éxito empresarial estuvo llena de dificultades, pero Doña Albina lo acompañó siempre. Incluso dejando la comodidad de su casa en Oruro para estar al lado de su esposo acompañándolo en el día a día de las minas. Fue un apoyo para él inclusive cuando en momentos de crisis, para poder mantener la explotación de la mina, vendió sus joyas para pagar salarios atrasados. Este acto de desprendimiento no sería olvidado jamás por Don Simón. Cuando el éxito de la mina La Salvadora transformó la vida de los Patiño y trajo a su vez desarrollo tecnológico y de infraestructura a los centros mineros, Don Simón hizo construir un hospital en Catavi y otro en Uncía, los cuales llevaron el nombre de Doña Albina. Esto como un homenaje a ella, quien fue una mujer que se preocupó siempre por la salud de los niños. En un viaje que hicieron con toda su familia a Cochabamba, Don Simón, al ver a su esposa encantada con el paisaje y el clima de Vinto, le hizo la promesa de construirle un palacio en aquel lugar. Como un gesto de amor a aquella mujer que desde los humildes inicios de Don Simón estuvo en las buenas y en las malas. Tal fue el éxito de Don Simón con la explotación del estaño, que ya para 1913, él y Doña Albina, junto a sus hijos, fijan su residencia en Europa. Dos años más tarde, en 1915, aquella promesa hecha en el Valle de Vinto empezaría a hacerse realidad. Don Simón encargaría el diseño de los planos de lo que hoy conocemos como Villa Albina al arquitecto francés José Turigas, a los cuales el arquitecto boliviano Max Franz haría algunas modificaciones. Y entre 1917 y 1928, el constructor francés Francisco Nardín se encargaría de la edificación. Don Simón no llegó a vivir en el palacio que construyó para su esposa, pero ella sí lo habitaría por un breve tiempo a finales de la década de 1940. Luego regresaría a Europa y Doña Albina fallecería en París en 1953. Albina Rodríguez Ocampo destacó por su labor filantrópica. Por ejemplo, financió la construcción del pabellón infantil del Hospital Viedma en 1912. Luego, la Fundación Patiño, honrando la memoria de Doña Albina, que se preocupó siempre por la salud de los niños, construyó el Hospital Infantil Albina R. de Patiño en 1964. En 1950 fue distinguida por el gobierno boliviano con la condecoración del Cóndor de los Andes, por sus actos en beneficio de la patria y sus donaciones en favor de la cultura nacional. Villa Albina queda hoy para nosotros como testimonio de una promesa, pero también como homenaje a una mujer que sobresalió por su labor benefactora. ¡Bienvenidos a Villa Albina! ¡Gracias!